Y en otras noticias, el lente nocturno de Oriente Noticias acompañó a la Policía Nacional en diferentes operativos en la estación al norte de la ciudad. Con estos controles se reduce el índice de delitos en la Comuna 4 de Bucaramanga. Así es como los efectivos de la policía de la estación norte actúan noche tras noche en las calles de este sector de la ciudad de Bucaramanga. Con diferentes operativos y más de 30 uniformados llegan a los sitios más peligrosos donde las bandas delincuenciales operan y se disputan la venta de estuperfacientes. A través del nuevo modelo del servicio de policía orientado a las personas y a los territorios, nos encontramos el día de hoy en la Comuna 4 de la ciudad de Bucaramanga. El barrio Villas de Girardot fue el objetivo por el cuerpo policial para que la policía de la ciudad de Bucaramanga, para contrarrestar varios hechos delictivos que aquejan a la comunidad en lo que va corrido del año. Ya se han presentado tres homicidios y varias capturas por tráfico de estuperfacientes. Todos los días se están realizando actividades de prevención en el sector de la Comuna 4 y en el sector del CAI Girardot, impactando los sectores críticos como lo son las pulgas, como lo son los establecimientos abiertos del público de consumo de bebidas alcohólicas o embragantes. ¿Y qué se busca con esto? Tratar de mitigar, reducir en su totalidad o en una gran parte los índices delictivos. La Policía Nacional seguirá realizando operativos de control en diferentes barrios al norte de Bucaramanga, con el fin de dar la captura de las personas que infrinjan la ley.